¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas del primer Major de Counter-Strike. Espero que muchos de vosotros hayan conseguido la moneda de diamante. Decídmelo en los comentarios a ver cuántos habéis sido. La verdad es que este Major ha estado complicadete. De hecho, he visto mucha gente diciendo que la de diamante es que no tienes ni idea del juego y la de plata. Es que sí, tío. Mejor eso digo todo. Bueno, vamos al lío, chicos y chicas. Este Major, yo pienso que ha habido nivelón. Ha sido un Major en el cual hemos visto muchísimas plays. Y vamos a ver lo mejor de lo mejor en este vídeo. Bueno, y si por cierto, a un nivel intratable. Creo que es el mejor del evento. Y Donk, el segundo. Bueno, vídeo hecho por Virre, como siempre. Un auténtico animal, un auténtico bestia. Va a killar, tío. El face fue loco. Me acuerdo, me acuerdo del ace. Y un carry gun. Qué lástima, carry gun, tío. Un muy buen evento. Y en el mapa, que decide todo. No estuvo. Ah, eso mentalmente tiene que ser jodidísimo gestionar, eh. Qué lástima, tío. Qué cuñetada lástima. Pero bueno, un face. Que a lo mejor era top 3, top 4 predicciones. Pero, Walt. Pero bueno. Los hacks. Tiva tres balitas, eh. Bueno, este es el MVP, chicos. JL. Mamma mía, tú. La cara que se le tuvo que quedar maciño, ¿no? Vale. ¡Oh! Y deja de defusar. Y deja de defusar. Qué buen fake de sonido, cabrón. Vale. Ah, qué bien. Se está moviendo en el uno, tío. Bueno, Payne. Ha sorprendido, ¿no? Yo creo que para muchos. Pasaron. Era para muchos el 0-3. Bueno, el tito Dog. Segundo mejor del evento. Ha jugado muy bien, eh. Hay que reconocer lo que ha jugado. Muy bien. Y bueno, eso también ha jugado guay, eh. Se colaron en la segunda fase. Más que merecido. Pobre Yuri, tío. Buah, eso es como... La cara que se te queda. Atención, chicos y chicas. Porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey. Vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos. Ya que cuenta con un inventario increíble de skins. Y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo, ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque, uno, si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales, haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Joder, helicóptero, ¿eh? Revolando a Ancien. No hay ROPS. Qué lástima, ¿eh? ROPS también. Uf, este me acuerdo de verdad, el 1 para 5 que se hizo, ¿no? Qué bien ROPS, tío. Y Frozen muy bien también, ¿eh? Su primer major con face y muy buen nivel de Frozen, tío. ¡Oh, oh, oh, oh! Va a ser para Molesi. ¡Uf, con cera! Legacy también muy guay, ¿eh? Mucho 0-3, vi, con Legacy. ¡Buah! Pues Melon. La granada va a dejar tocadito. Estamos viendo, estas son las primeras fases, ¿eh? Que aún no hemos empezado en la fase final. General Fire, que se quedaron en guardos. Muy bien los turcos, ¿eh? Ha vuelto Turquía. Estaban de fiesta. Ha vuelto ese Space Soldier, ¿no? Muy bien, Fallen. No pierde el hambre, Fallen, ¿eh? Tiene toda su puta vida compitiendo y no pierde. Smoke, flash. Se va a pelar, ¿no? Ahí lo tenemos. Geni, otro que lleva también muchísimo tiempo. Y Complex City, que bueno, no pudo ser, ¿no? ¡Uf, Molesi! Esta no la vi. ¡Contra Navi! ¡Qué atrevido! ¡Esta es un jugadón, eh! ¡Hostias! Esa no la vi. ¡Qué puto jugadón de Molesi, cabrón! Y los mongoles. Los... Los mongoles. Porque despreudaron un poco, ¿no? No sé para vosotros cuál ha sido el equipo de excepción. Bueno, el equipo, evidentemente... Que ha destacado más ha sido Navi. No sé si destacaréis alguno más. Y decepción. No sé cuál pondría. A ver, Movistar Koi 03. Evidentemente, no era un resultado que buscábamos. Pero en mongoles, a lo mejor, prometía más y se quedó ahí. No sabría qué más deciros. ¡Clown 9! Pero claro, Ege, le tocó contra el que le tocó, ¿no? Ege, la verdad es que los cuartos de final han sido todo equipazos. Todo el mundo ha dicho que soy uno de los mejores Majors de la historia, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo, pero... Sin lugar a dudas, ha sido un Major brutal. ¡Guau! Muy bien. Toma. Y mucha gente, por ciento, echándole mierda a... A Huxi, por la derrota contra Navi, por el Beto y tal. Y tuvo que salir Taz. Es decir, que el Beto era suyo. Buah, esto es una... Mucho su jugador. Mucho su jugador. Sobre todo por la ronda que era. Me parece que eso fue el 10-12 o algo así, ¿no? Una barbaridad de Play Demon ese, tío. Me he encontrado Vitality, ¿no? Para mí fue sorpresa. Yo pensaba que Vitality iba a llegar a la final, tío. Ganar, no sé, pero la final sí que iba a llegar. La doble piña que no funciona. Y bueno, Carrigan, por cierto... Ah, esa Play fuera God. Esa Play de Frozen fue God, tío. Para mí ha sido el mejor de... De Face, Frozen. Me he convencido Carrigan, el cabrón... Me dejó sin moneda de oro, eh. No hemos atinado una. En cada fase tres aciertos, chat. Algunos de vosotros habrá conseguido el oro. Estoy seguro. ¿Cómo va a sentar esto? Este sí que ha ido volando durante todo el evento. En JL. Claro, y ahora, ¿qué pasa con Simple, chat? ¿Qué pasa ahora con Simple? Qué barbaridad, tú. Qué puñetero animal. Muy bien. Fue raro y piso conmigo, sirro. Cómo bola el AK, tú, de Rey, la de FAP, eh. Cómo bola. Había ambientado en Copenhague, eh. Todo solado. Muy buen anfitrión, Copenhague. Exceptuando, bueno, claro. Pero eso no eran... Entiendo que no eran daneses, ¿no? Lo que pasó con el trofeo, chicos y chicas. Entre un duelo entre CSGO Empire y CSGO Roll. No sé si habéis visto el vídeo del Norus. Os lo recomiendo. Donde explica absolutamente todo lo que pasó. Muy errors aquí. Esta ronda fue súper importante, tío. Para cerrar el mapa. Qué bien, Wonderful. Mucha gente diciendo, Wonderful. Claro, es que imaginaos también Wonderful, eh. El rollo... Meten a Siro. Quitan a Wonderful. Se queda sin equipo, cago, cago. De repente Simple dice, me piro vampiro. Meten a Wonderful en Navi. Y gana un Major. Lo de Wonderful es una historia de locos. Qué bien, Rots. Qué bien, Rots. El 3K. El 3K. Pero no sirvió. No sirvió. Wow. Beat. De menos a más, eh. Jugó guay al final. BG ha sido muy criticado últimamente. Por no estar al nivel de antaño. Aquí a Broke se le va la olla. Niveles... En un 1-1 para 2. Ahí ya jugando dije yo... Fuera, 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 fuera. Y bueno. Y gana Navi el Major, chicos y chicas. Y ese es el trofeo que arreglaron. Medio milloncete para Navi. Se coloca como el primer equipo de toda la historia en ganar un Major de Counter 2. Y Alex y Bill levantando el trofeo que se lo merece muchísimo también. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así, reben del botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.